Choro, un saludo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de contarnos un poco sobre más historias doradas en estos 12 años de pasión. Bueno, muchísimas gracias Santi por la invitación y acá estamos prestos a escucharte y a responder todas las inquietudes o todo lo que quieras saber. Voy a hablar muy enfocados en el tema de la Copa Sudamericana 2013. Había un contraste porque era el primer campeonato internacional que alguien las disputaba y por otro lado vos ya eras un hombre de experiencia que ya tenía recorrido en el plano internacional. De hecho ya había sido semifinalista de Libertadores. Entonces, ¿cómo fue ese reto de acompañar al equipo en su primera experiencia internacional y llegar tan lejos? Yo pienso que fue algo bonito porque era el reto de un certamen internacional nuevo para el club. El haber formado parte de ese equipo creo que fue muy especial por lo mismo. Su primera vez, una mezcla muy buena entre juventud y gente experimentada. Que logramos consolidar ese equipo, unirnos mucho y conseguir buenos resultados. Creo que teníamos muy buenos jugadores y jugadores que marcaban muchísima diferencia. Teníamos un cuerpo técnico con mucho trabajo, con mucho respaldo y logramos hacer un buen campeonato. Que eso fue lo primordial para unirnos y que pudiéramos conseguir buenos resultados, clasificar a finales durante mucho tiempo. Yo creo que fue un equipo muy consolidado. Bueno, y pues ustedes empezaron mostrando condiciones porque empezaron con Juan Naurich y lo golearon en la ida y en la vuelta pues se volvieron a imponer. Sí, yo creo que esos certámenes, en frente a quien enfrente a uno, son partidos complicados. Tuvimos un partido en nuestra casa muy bueno. Nos impusimos con un marcador amplio que nos diera como la tranquilidad y allá también yo creo que lo superamos con mucho fútbol y con mucha capacidad logramos pasarlo por encima. Bueno, aparte de mucho fútbol, con un golazo tuyo de tiro libre porque ese también quedó ahí en la retina de la hinchada. Sí, fue algo bueno porque de pronto no era como una de mis fortalezas. No era que marcara tanto desde esa vía. Hice pocos goles de tiro libre, así en segunda jugada me la tocaban y trataba de pegarle fuerte. Se dio allá y fue algo con mucha satisfacción porque como te lo mencioné al principio, estar en certamen internacional yo creo que es algo especial y es una época bonita para nosotros y para el club. Bueno, y quizá tenés todavía recuerdos de la llave con River Plate de Uruguay, que es así fue como un poquito más apretada porque pues se ganó uno a cero, después llegó un empate sin goles, pero ustedes de todas maneras ya seguían avanzando y ya de ahí lograron esa clasificación. ¿Tienes optados contra el partido? Sí, fue más difícil porque acá, como lo mencionas, con un marcador corto, no muy amplio, un marcador que es peligroso y más ante esta clase de equipos, certamen internacionales, allá nos costó mucho, no jugamos bien. Creo que nos salvamos en muchas ocasiones, pero logramos sacar el resultado adelante, conseguir un empate y con eso nos clasificamos. Creo que fue el partido donde más sufrimos porque ese equipo en ese momento creó muchas opciones de gol y nuestro arquero y nuestra defensa estuvieron impecables esa noche. Bueno, y pues ya después llegó la llave contra Coritiba, eliminaron a Coritiba, pues ya ustedes, me imagino que se comenzaron a creer mucho más el encuentro porque pues ustedes llegaron con ganas de hacer una gran participación internacional para ser la primera de Águilas, pero pues ya estaban en cuartos de final, ya estaban eliminando un equipo de Brasil, me imagino que eso les subió demasiado la moral y les hizo creer que llegaban a mucho más participar. Sí, yo creo que a medida que fuimos avanzando, el equipo se fue fortaleciendo más porque ahí ganamos mucho en confianza. Cuando nos tocaba este partido, sabíamos que tenía ese equipo jugadores de gran calidad, que competían a nivel internacional, tenían jugadores de selección y ahí yo creo que el equipo sacó toda la casta, sacó todo lo que había sumado durante todo ese tiempo, consiguiendo esa calidad de resultados, ganando en confianza, en sumar, en conseguir esos resultados fecha tras fecha y eso fortaleció el equipo. Creo que teníamos un jugador en ese momento muy interesante, muy importante, que marcaba diferencia, que era Quiñones, andaba impecable y creo que fue de los jugadores que se impuso y que nos ayudó mucho, consiguiendo goles y asistencia. Bueno, y pues ya ustedes estaban instalados en cuartos de final con esa gran participación de Quiñones y el resto del plantel, pero ¿cómo fue esa previa a los cuartos si de pronto todavía tenés algo en la mente? Porque pues, como te dije al principio, vos quizás ya tenías un poco más de experiencia junto con algunos, pero muchos estaban viviendo su primera experiencia internacional y pues al ser cuartos de final tenían a los medios de comunicación encima, a la gente buscando entrevistas, preguntando. Entonces me imagino que eso también les generó, no sé, si tensión, si ansiedad o cómo estaban viviendo también esa previa a los cuartos de final. Bueno, yo creo que siempre es importante tener jugadores experimentados en esos momentos porque también ayudan mucho en el camerino, ayudan mucho con el tema de los jugadores jóvenes. Yo creo que éramos muy unidos, entonces tratábamos de mantener a todo mundo ubicado, que nadie se saliera de la línea que nosotros manejábamos, hablar mucho con la juventud, saber qué era, aprovechar la oportunidad. Muchas veces uno no le da la importancia como tal a eso, o a esa clase de certámenes y después uno mira y los certámenes que, que si uno se da cuenta, participaban grandes equipos a nivel sudamericano, con grandes jugadores y eso hicimos de la mano del entrenador, del asistente. Logramos mantener a todo mundo enfocado en lo que buscábamos, un equipo convencido y creo que así paso a paso nos fuimos yendo. Bueno, Choro, la verdad es un recuerdo muy importante en la historia del club y obviamente marcó la carrera tanto tuya como de muchos compañeros. Hablando justamente de esos compañeros, ¿cómo es la relación actual con ellos, los que se hacían llamar los galácticos? No, siempre mantuvimos una muy buena relación. Al principio, lógico, como en cualquier lado, genera expectativa cuando llegas. De pronto, al principio fue un poco complicado porque ellos traían un equipo ya consolidado desde el ascenso, pero luego cuando uno logra entrar en el equipo ya no tuvimos ningún inconveniente. Teníamos también gente que venía ahí fortaleciendo el grupo. En ese entonces, cuando yo llego, estaba Samuel Banegas, que había conseguido ser campeón, experimentado. Luego no recuerdo si le tocó esa copa, pero yo creo que todo eso fortaleció para que el camino fuera más tranquilo para nosotros y nosotros también hacer todo lo que requiere. Cuando uno está ahí, no solo es llevar la experiencia dentro de la cancha, sino por fuera también, hacer camerino, sumar en todo lo que se tiene que sumar para que la gente joven también crezca. Choro, ya para ir terminando, pues el tema de la Copa Sudamericana, si bien fue un gran logro en la historia del club, es algo que en algún momento, pues obviamente la institución quiere superar. Entonces, respecto a eso, ¿cómo ves al equipo del propio Stífano? Pues en medio de esta pandemia, en medio de estas complicaciones, para volver a llevar al equipo a un torneo internacional una vez se retome obviamente la competencia. Bueno, yo creo que contamos con un excelente cuerpo técnico. Siempre lo he mencionado, gente trabajadora, gente enfocada en lo que hace, dedicada, que aman la profesión y que tratan de brindarle a los jugadores lo mejor. Veo un equipo con jugadores muy buenos, con mucho talento y eso es de trabajar día a día. Eso es de uno tener objetivos claros, estar mentalmente fuerte y luego yo creo que las cosas van saliendo mientras vos le diques tiempo a lo que amas, te enfoques de lleno y respetes la profesión como tal. La misma profesión te va brindando la oportunidad de ganarte esos espacios a nivel internacional también y que son de mucho beneficio y una imagen muy grande para la institución y para los jugadores. Claro que sí. Choro, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación, por haber querido contar un poco de esa experiencia internacional a todos los hinchas y ya finalmente para poder cerrar, ¿cuál es ese mensaje para la hinchada, para la institución en estos 12 años de pasión? No, a ver, mensaje siempre agradecido por la institución. Creo que ha sido un club que me ha brindado a mí la confianza en todo sentido, tanto a nivel deportivo como bolista y ahora pues en otro campo. Siempre he estado muy agradecido con todos los directivos y apoyando mucho todo lo que se viene, todo el trabajo de los jugadores y aprovechar la buena trayectoria también del cuerpo técnico para que se consigan buenas cosas. Gracias. Gracias. Gracias.